Vamos a hablar de estadísticas y probabilidad. Esto definitivamente sale en el examen. No hay otra opción. Esto sí sale en el examen de matemáticas. Y la manera que trabaja dice estadísticas y probabilidad en nuestra vida se utilizan para saber la chance de que algo ocurra o no ocurra. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, lo usamos, esto lo usamos cada rato en la lotería. En la lotería tenemos una chance de ganar y una chance muy chiquita de ganar, ¿verdad? Y una chance muy grande de perder. Si vamos al casino, ahí cuando levantamos los 20 dólares a la máquina, andas tomando chance de ganar, pero la mayoría de veces, ¿qué pasa? Pierde. ¿Verdad? Se pierde. Entonces, aquí dice, el proceso de encontrar las chanzas es un experimento. Y entre el experimento se presentan, podemos presentar los resultados. Podemos presentar los resultados. La idea central de la probabilidad es de encontrar la manera de presentar las chanzas de que algo ocurra. Y esta presentación puede tomar forma en fracción, decimal o porcentaje. Fraction, decimal, percentage. Ratio, no tanto. Pero lo puse ahí de todos modos porque es parte del mapa de fracción, decimal, porcentaje. Por lo común, probabilidad, típicamente es presentado en porcentajes. Empiezan como fracciones, pero después se presentan como porcentajes. Y ahorita vamos a ver cómo hacen eso. ¿Ok? Entonces, proceso. La probabilidad de un evento. ¿Cómo presentas algo? La manera que presentas la probabilidad es, el numerador es una fracción. Si no, miran aquí. Esta es una fracción. El numerador viene siendo número de maneras en que el evento puede ocurrir. La palabra puede es muy importante. Y ahorita vamos a ver por qué. El denominador viene siendo el número de posibilidades de resultados. De posibles resultados. So, necesitamos mirar una pregunta para entender esto. Y aquí tengo un ejemplo. ¿Ok? El ejemplo tiene cuatro preguntas dentro de él. El ejemplo dice, si lanzas un dado. Todos sabemos que es un dado, ¿verdad? ¿Cuántos lados tiene un dado? ¿Hasta qué número llega un dado? A dos. No, dos lados llegan a doce. Un dado. Seis. Seis. Cuando viendas un dado, puedes agarrar entre el uno al seis. ¿Verdad? Debo de sacar mis dados como un ejemplo. ¿Verdad? No, yo tampoco juego, Fred. Creo que me prestó los dados. Estos son los dados de Fred. So, Fred, si andas mirando este video, todavía tengo tus dados. ¿Verdad? Ok, so, anda hablando de un dado. Anda hablando de un dado. Aquí está, Fred. Anda hablando de un dado. No de dos. La pregunta dice, si lanzas un dado, ¿cuál es la probabilidad de que? Que, y luego aquí tiene varias preguntas. Que te salga un cuatro, te salga un número par, te salga un número impar, te salga un tres o un cinco. ¿Ok? Cuatro preguntas bajo la misma concepto. ¿Verdad? Y ahí está rocido y le salió cuatro. Entonces, si tenemos el dado, el dado tiene, you know, seis caras, seis lados. ¿Verdad? Y está hecho del uno al seis. ¿Verdad? Del uno al seis. Entonces, nosotros queremos que salga un cuatro. Queremos cuántos lados tiene un dado que tiene el cuatro. Uno. Si los seis lados tuvieran el cuatro, todo tuviera derecho de cuatro, ¿verdad? Un lado tiene cuatro. ¿Verdad? Y los demás tienen uno, dos, tres, cinco, seis. ¿Verdad? Los demás tienen los otros lados. Entonces, me andan diciendo que el número de maneras en que el evento puede ocurrir, el número de maneras en que el cuatro puede ocurrir es no más una. Una. Una de uno. Hay un cuatro. Entonces, una de cuatro. ¿Qué? So, la probabilidad, y nomás voy a representar la probabilidad con una P. Tenemos un cuatro. ¿Y cuántos lados tiene mi dado? Seis. Seis. So, ten el número de posibles resultados. Si yo lanzo este dado, en todos los resultados que puedo agarrar, hay seis diferentes. ¿Verdad, Cecilia? Hay seis diferentes, incluyendo cuatro. Hay seis diferentes que me pueden salir. Me salió el cuatro ahí. Como magia. Pero hay seis diferentes. Entonces, la probabilidad de que me salga un cuatro es uno de seis. Y esa es la fracción. Así es como expresarías la probabilidad. Y luego, si quisieran la probabilidad en porcentaje, porque lo típico es que salga el porcentaje, Rocio dijo que le salieron más fracciones, pero también puede salir porcentaje, cambiarías esa fracción a un porcentaje. So, vamos a hacerlo. Cámbienme uno sobre seis a un porcentaje. Sería que. ¿Qué es? Creo que va a ser infinitado. ¿Qué es? Ok. So, punto seis, seis, seis. Voy a poner decimal. Voy a poner decimal. So, punto uno seis, 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 seis. ¿Infinitado? Sí. Sí. Y luego el porcentaje, entonces, sería dieciséis punto sesenta y seis por ciento. Infinitado. Ahí está. Ahí está. So, la probabilidad de que salga un cuatro cuando yo lanzo este dado es dieciséis por ciento. Dieciséis por ciento. Uno de seis. ¿Sí? ¿Sí, Marta? A ver, la segunda pregunta. La probabilidad de que te salga un número par. ¿Qué es un número par? Entonces, el dos, el seis. El dos, el seis. Entonces, María. El cuatro, cuatro, seis. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuántos? Porque, número de maneras en que el evento puede ocurrir. So, ¿cuántos números par tiene un dado? Tres. Tres. ¿Cuáles son? El uno, el cuatro, el seis. Ahí está. ¿Se mira, asesina? El dado tiene nomás tres números que son par. So, ¿cuántas maneras puede ocurrir? Tres. Tres. Tres maneras. So, voy a poner aquí P igual a tres para el numerador. ¿Y cuántos números de posibilidades tengo? Seis. Seis. Porque el dado no cambió de lados. El dado tiene seis. Tres sobre seis. Ahí está mi fracción. Y alguien, dígame que es el decimal. Sí, no sé la calculadora. Es mitad. Rocío. Rocío, ya pasaste el examen, Rocío. ¿Qué pasó allí? Eso nos trae algo muy importante. Eso nos trae algo muy importante. Que podemos hacer algo con las fracciones de probabilidad. Y eso es reducir. Reducir. Entrar. Así. Muy bien. Ahí está. Eso es un tres. Yes. Reducir. Las fracciones de probabilidad se pueden reducir. Acuérdense que yo les dije que fracciones se pueden reducir en todos los lugares. ¿Verdad, Marta? Aquí también. So, la probabilidad de que me salga un número par es un medio. Es mitad. El decimal. ¿Qué es? Cero. Certo. Cinco. Cinco. ¿Y el porcentaje? Cinco. Estudiando estadísticas y probabilidad, es casi como estudiando fracción, decimal, porcentaje. Porque la respuesta te puede salir en cualquier forma. Lo más probable en este caso sería esta reducida o esta. O esa. ¿Verdad, Rocio? A veces te presentan en el examen y dices, ah, ¿cómo agarraron dos y hay seis lados en un dado? La probabilidad. Tres sobre seis era la original. Reducieron, agarraron un medio y luego ya cambiaron de la decimal y porcentaje. ¿Ok? ¿Cecilia? Ok, la que sigue. Que te salga un número impar. Oh, oh. Juana, ¿cuáles son las chances de que me salga un número impar en un dado? Tres. Ah. Qué raro. Impar. ¿Verdad? El uno, tres y el cinco. El uno, tres y el cinco. Entonces, el dado tiene tres lados impar. ¿Verdad? Yeah. ¿Qué notamos? Tres. El uno es igual. Es igual. La probabilidad de que te salga un número par contra la probabilidad de que te salga un número impar es la misma. Porque la pregunta es que te salga un número impar. Muchas de las veces los estudiantes cuando empiezan a estudiar estadísticas y probabilidades se enfocan en el número como del lado. ¿Verdad? Se enfocan como, oh, pues este es un número dos, cuatro, seis, son pares, o la fracción debe de ser pares. No, no, no. La fracción se hace de esta manera. Número de maneras en que el evento puede ocurrir sobre número de posibilidades de los resultados. ¿Ok? Esta es una nueva. Si lanzas un dado, ¿cuál es la probabilidad que te salga un tres o un cinco? Cecilia. ¿Cuál es la probabilidad que te salga un tres o un cinco? Esto es diferente, ¿verdad? Porque te preguntan por qué. ¿Por qué te preguntan, Cecilia? Por un tres y un cinco. Ok. Entonces, ¿cuál es el número de maneras en que el evento puede ocurrir? ¿Cuántos números buscas? Dos. Dos. Dos maneras. Dos. Miren el problema primero. Buscaba nomás el cuatro. Una. Una manera. ¿Verdad? Nomás puede salir el cuatro. En este caso quieren que salga un tres o un cinco. No te andan pidiendo por uno nomás. Te andan pidiendo por el tres o el cinco. ¿Sí miramos? Entonces, serían dos de seis. Dos. Lo cambio a decimal inmediatamente o mejor, ¿qué puedo hacer antes de cambiar la decimal? Reducir. Reducir. ¿Qué le cabe al dos y al seis? El dos. Un tercio. Las chances de que me salga un tres o un cinco es un tercio. Y entonces, ¿cuál es el decimal? Ese ya lo sabemos. Bien. Dice, lo sé. ¿Qué le va a decir? ¿No te ha hecho mi calculadora? Me va a decir que, me va a decir que, como no lo sé. Es cero punto tres 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 infinitado. Así que, ahí está. Y luego, el porcentaje sería... A mí me gusta escribir dos, pero ellos pueden poner el treinta y tres punto tres infinitado. Lo único que no debemos hacer en los infinitados es que no vayas a escribir esto. Eso es incorrecto, porque andas diciendo, ahí andas diciendo que el número entero va a ser infinitado, pero es el decimal el que es infinitado. ¿Verdad? So, por eso a mí me gusta representarlo con dos detrás. En esta manera, en vez de hacerlo desde acá, lo cuida puedo poner... Ahí está. Para que cuando mueva el decimal, para cuando mueva el decimal, el infinitado no se quede arriba sobre el tres. El infinitado es el decimal. ¿Ok? Fácil. Probabilidad está establecido de esa manera. Pero, tenemos dos tipos de probabilidad también. Esta es la manera sencilla. No más te piden que formes la fracción fácil. Esas sí salen en el examen, pero también pueden salir probabilidad absoluta y probabilidad después de sucesos. ¿Ok? Entonces, vamos a mirar probabilidad después de sucesos primero. Antes de mirar esta. Probabilidad después de sucesos. Esta forma de probabilidad se enfoca en establecer nuevas probabilidades después de cada suceso. ¿Qué quiere decir eso? Ahorita cuando miremos los dos vamos a entender la diferencia. Pero vamos a mirar. Ejemplo. Suceso 1. Si tienes una bolsa con cinco canicas verdes, tres canicas rojas, siete canicas azules, ¿cuál es la chanza de sacar un azul? Wow. Ahí, a ese no es un dado. A ese no es un dado. Es una bolsa. Es una bolsa. Cinco. Ok. Entonces. Primero. Número de maneras en que el evento puede ocurrir. ¿Cómo puede ocurrir esto? ¿Cuántas canicas azules hay? Siete. Siete. ¿Verdad? Tengo una bolsa llena de canicas y quiero un azul. ¿Pero cuántas hay dentro de la bolsa? Siete. Entonces déjame, voy a poner la fracción acá porque no me cabe ahí. Siete. ¿Y cuántas canicas hay en la bolsa? Quince. Quince. ¿Cómo saben eso? Súmelo. Ahí está. Ahí está la probabilidad de sacar un azul. Siete sobre quince. ¿Se puede reducir? No creo. Pero sí la puedo cambiar a porcentaje. Eso vamos a cambiar la porcentaje. Siete sobre quince. Siete dividido por quince. ¿Igual a qué? Cero punto cuarenta y seis. Infinitado. Oye, si lo cambio a decimal y luego a porcentaje, básicamente sería cuarenta y seis punto seis seis infinitado por ciento. O sea, tengo una buena chance de sacarlo, ¿verdad? Casi le llego a la mitad. ¿Sí, miren? Casi le llego a la mitad de la chance de sacar un azul. Ahí está la respuesta del suceso uno. Pero en la prueba a veces usan el mismo suceso anterior para preguntarte otra pregunta avanzado de la misma información de la pregunta anterior, ¿verdad? Y eso es el suceso dos. El suceso dos me anda usando la misma información del suceso uno. Pero cambia la cosa ahí un poquito. Dice, en la misma bolsa. Si metes tu mano y sacas una roja, dos azules y una verde, ¿cuál es la chanza que la próxima canica que saques sea verde? En la misma bolsa, si metes tu mano y sacas una roja, dos azules y una verde, ¿cuál es la chanza?